hola como están? espero que estén bastante bien y bueno para el estadio lo que viene siendo pues un mod describe de pues indicador de vida y antes de todo les quería decir que está muy sencillo está muy bonito y está un poco elegante la verdad antes de todo les quería decir que no ocupa internet como el otro de que pues nos aparecía lo que viene siendo la imagen del mob y la garra verde y pues no ocupa lo que viene siendo internet y pues el otro pues nos bajaba bastante ram en el dispositivo y pues en algunas ocasiones pasaba de que nos diera tirones lo que viene siendo el minecraft y pues vamos a iniciar con lo que viene siendo el mod y pues quiere decir que pues solo van a instalar lo que viene siendo pues un archivo js que va a estar en la sección del video y bueno pues lo instalan como cualquier mod y pues ya pues lo van a pues tener instalado solo se meten a cualquier mundo y pues ya lo van a pues tener instalado y pues al golpear algún animal como pueden ver pues en la barra donde les aparece el corazón es en su rival no se va a parecer como pueden ver le bajamos seis corazones y pues le quedo muerta lo pueden ver la verdad que está en inglés pero pues está muy bonito la verdad está muy elegante y aparte si lo juegas en el teléfono pues se ve bastante bien y bueno pues vamos a hacerle este golpe a lo que viene siendo pues el el aldeano el villager y nos aparece un enano me cago le bajé 16 corazones y como pueden ver le vuelvo a pegar y ya lo maté y bueno pues antes de todo que van a decir como que a uno le baja tanto y a uno le baja tan poquito bueno pues también depende lo que viene siendo la resistencia pues del mod que están atacando y uno vamos a atacar lo que viene siendo pues el esqueleto y como pueden ver se le está bajando vida ya que pues el sol hace su obra de magia y bueno ya lo está matando y pues como pueden ver ahí quedo pues todo muerto vamos a hacer lo que viene siendo pues el pollo ahí está el pollo y bueno pues al hacerle al golpearle porque después la espada de Aaron pues no se sepan que tiene más de 6 de 6 quita más de 6 corazones al hacer un ataque y pues este tiene 4 creo si tiene 4 y como pueden ver lo matamos al instante vamos a pegarle esta mini vaca mini claw y bueno pues ahí está le bajamos 6 corazones y como pueden ver ahí quedo muerto como les sigo pues en la descripción del video va a estar el link para que lo descarguen y pues antes de de todos quería hablar con ustedes de que pues a todo lo que salieron de lo que viene siendo el clan de clase clan que si por favor se puedan volver a unir si está haciendo noche y bueno pues podían volver a unir ya que pues como decirlo pues perdón por no estar activo en lo que viene siendo estos días ya que pues muchos vieron nada no está activo pero pues salieron del clan y pues la verdad que no pues yo estaba inactivo ya que pues estaba en un rancho y pues no tenía conexión de internet y pues la verdad que ya voy a estar un poco más activo pues perdón a todos los que se les unieron y pues si me pueden apoyar en ese ámbito y pues ya saben que pues voy a estar grabando allá voy a enviarles saludos a todos y pues ya saben que pues en la descripción del video ya voy a implementar lo que viene siendo pues para que ustedes pues les pueden enviar un saludo en lo que viene siendo el siguiente video no más pongan slash o el signo de gato y pues yo quiero un saludo y pues yo los voy a saludar en lo que viene siendo el próximo video ya saben no se olviden de poner en los comentarios yo quiero un saludo y bueno pues ya saben que no pueden suscribir y darle ese like que me alegra el día y pues hasta la próxima androide su suscríbete y dale a like si quieres su suscríbete y dale a like si quieres ni ni no ni no ni no ni